Hoy es sábado 6 de noviembre del año 2021. Bueno, ¿tú con quién vives? Solo con mi hijo. Entonces no vives sola. Si yo fuera tu hijo, si yo fuera tu hijo y tú dices, vivo sola conmigo, entonces yo no cuento, yo no valgo nada. Ah, o sea, no, pero, o sea, vivimos los dos solamente, no vivimos con más familia, somos los dos. Listo, entonces vivo con mi hijo, pero que quede claro que no estás sola, estás acompañada. O sea, con mi hijo y mi gato, somos los tres. Sí, imagina, empezó en cero y ya va en tres. Bueno, ¿cómo llama tu hijo? Fernando. ¿Cuántos años tiene? Diez. ¿Qué te pasó con el papá de Fernando? Bueno, se terminó la relación, fue una relación bastante conflictiva, no era muy sana. Y tampoco, él ahora, él tuvo un accidente, entonces él está discapacitado, por lo tanto no, tampoco hay forma de que podamos estar juntos por su condición y todo. Y tampoco, en realidad yo quiero, lo quiero harto, pero no, tengo cariño más fraternal por él que pasional. Listo. Y tú, ¿qué estás dispuesta a cambiar hoy? Está buena. Saque la lista. Sí, a mí lo que más me compleja en mi diario vivir, yo sufro de ansiedad. Ansiedad. ¿La quitamos todo o dejamos un poquito? No, yo necesito vivir sin ansiedad, porque el vivir así me ha repercutido en otras cosas, como por ejemplo, también se me ha causado depresión, mucha depresión. Hay días que lo único que quiero es morir. Ay, ¿por qué no se muere si eso es lo que quiere? Porque no puedo. Fernando no sería el primer huérfano de la humanidad, ha habido muchos huérfanos. No, es que el otro día él me dijo que él no podría vivir sin mí, y yo le dije, pero ¿y qué pasa si yo algún día me muero? No, me dijo, yo me muero contigo. Entonces se mueren los dos, entonces los nietos no van a conocer a la abuela. Yo no puedo creer que tus nietos se vayan a quedar sin conocer al papá y sin conocer a la abuela. Claro, así que no puedo, es jodida. Aunque quisiera, no puedo. Entonces tengo muchos bajones, muchas veces que estoy así como, ya no quiero nada. Mi psicóloga igual me dijo así como, trata de cambiar el, me quiero morir por un, quiero descansar. Y ahora estoy en eso, pero igual me vienen los bajones de inseguridad, mucha inseguridad conmigo, baja autoestima, que es lo que más me cuesta, como superar la baja autoestima. Tengo muy poca confianza en mí, y eso genera que yo sienta mucha rabia conmigo, mucho odio. Y es pésimo, es pésimo. Y yo sé que está mal, pero es algo inconsciente que yo, aunque quiera cambiarlo, me cuesta. Me cuesta demasiado. Tú eres rabia conmigo misma. Pobre amigo misma, no le ha hecho nada a ella, a usted le tiene rabia. O sea, en realidad me tiene con ansiedad, con depresión, como más, pero... Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Yo soy muy acomplejada, muy acomplejada. Oiga, y ahora que usted se muera, ¿a quién le va a dejar de rense ese pelo? Muchas mujeres que se le han tenido ese pelo que tú tienes. Largo. Mira a ver a quién se lo va a dejar. No sé, no lo sé. Lo voy a heredar, o sea, lo voy a donar a alguien que quiera una peluca. Podría ser. Donar a una fábrica de pelucas. Sí. Y tengo un tema pasional también, que me gustaría como... ¿Cómo le llaman? Es pergúntico que ese título está bueno. ¿Tema pasional? Claro. Un tema romántico. Romántico. ¿Cómo le dicen cortar lazos? ¿Con quién estás apasionada? Con un chico, que estuvimos un tiempo juntos, y la verdad es que él me hace bastante mal. Y yo, bueno, no sé, a mí me cuesta mucho explicar con una sola palabra las cosas. Tengo que contar con él en la historia. Y yo le comentaba a mi psicóloga que yo estoy con mi mente, que no quiero, pero mi corazón dice todo lo contrario. Entonces estoy en una lucha enorme que me tiene así, pero mal. ¿Cómo se llama él sin apellido? Juan. Listo. ¿Y cuál es la lucha? ¿Cuál es el problema? Él es casado. ¿El apego? ¿El es casado? No, no es casado. Es soltero, tiene mi edad, pero es una persona que a mí no... Siempre me está buscando, y tiene... No sé si decirlo malo, no sé si la palabra sería mala, pero él... Su forma de ser es prejuicioso, es ambicioso, es tacaño. Ah, no, 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 momentico, no, momentico, que usted diga una cosa que es muy fea, tacaño. Momentico. Sí, es tacaño, de hecho, soy yo la que siempre tiene que como, no sé, o sea, no siempre invitar, pero es fome. Es que yo no lo entiendo a él, no lo entiendo, y a mí me cuesta dejarlo por los sentimientos más que tengo. Y él me busca, me busca, es como que está obsesionado. Sí, pero a ver, voy a hacer una encuesta imaginaria. Es imaginaria, es real. Le voy a preguntar a tus hijos si ese es el papá ideal que tú les conseguiste, pero esta encuesta es imaginaria. A tus cuatro hijos les voy a hacer la misma pregunta, y espero a que ellos respondan, y luego me dices que respondieron tus cuatro hijos, si ese era el papá ideal. Mientras hacen la votación, yo tomo café. Es que eso es muy difícil, porque, por ejemplo, el papá de mi hijo, él era, y es, aún, aún en su condición como él se encuentra, él es muy buen papá, siempre está pendiente de mis hijos, es muy cariñoso. Pero es que me estás cambiando. Pero era... No, un momento, que es que usted me está cambiando. No, es que estoy haciendo la comparación de... Exacto, está haciendo comparaciones. ¿Cómo se llama el papá de Fernando? Sin apellido. ¿Por qué me pregunta eso? Sin apellido. También se llama Juan. No, a usted le gustan los Juanes. Yo siquiera me llamo Juan Aurelio. No, no, busquese otros de nombre distinto. Dele oportunidad a los Aurelios también. Sí, tengo que buscar con otro nombre. Sí, los dos se llaman Juan, pero son distintas personas. Entonces, claro, estoy como muy apegada a él, se podría decir. Y me ha costado mucho dejarlo, soltarlo. Aparte que yo estoy como bien, bien, sin él, todo bien. Y él aparece y llega así como a interrumpir todo. Sí, pero es que usted no me ha contestado la pregunta. ¿Qué dijeron tus futuros hijos en esta encuesta que estamos haciendo? Si es el papá cariñoso, el papá dadivoso. Sí, él es muy, al menos de lo que yo me he dado cuenta con otras personas, es muy cariñoso con los niños, con mi hijo, muy atento. El problema es conmigo. Y entonces, listo. Con mi sobrina también es muy cariñoso, muy retenido. El problema es contigo. Afortunadamente usted como que se va a morir joven, según me decía, que quiere morir. Entonces, tus hijos van a quedar huérfanos, pero el papá los quiere mucho. Sí, bueno, no los va a cuidar bien. Eso ya empezó mal. Eso ya empezó mal. Una familia donde no esté completa mamá, papá, hijos, ya está mal. Ahora va a preguntarle a tus nietos. No, mis nietos no lo van a querer porque está caño. Ya, listo. Entonces, ya hice la encuesta. Sí. Listo, continuamos. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Lo que usted quiera cambiar. Usted no me ha dicho si quiere cambiar a Juan. ¿Cómo? Usted no me ha dicho si quiere soltarse de Juan. Si quiere cambiar a Juan por un Oscar. En realidad lo que yo quiero es concentrarme en mí. Como que siento la necesidad de yo ver por mí solamente. Siempre estoy pendiente de todas las personas y me dejo de lado. Y lo que quiero es eso. Y lo que quiero es eso. Porque siempre estoy con problemas de desconcentración en los estudios. De repente en mi trabajo. Y es lo que yo necesito ser yo. Eso es lo que quiero ser yo primero y segundo mi hijo y el resto que venga después. Eso es lo que necesito. Más que buscar a otra persona en estos momentos no es mi prioridad, la verdad. Mi prioridad es sacar mi estudio, poder ser profesional, trabajar. ¿Qué estás estudiando? Pedagogía general básica para ser profesora de niños de 6 a 12 años. Entonces esas son mis metas, son mis planes y es lo que realmente, si me preguntan así como de corazón, es lo que yo necesito ahora, lo que yo quiero. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Más que nada de eso, bueno, tengo hartas cosas físicas que no me gustan. Y lo primero, lo principal que a mí me acompleja demasiado es mi voz. ¿Tú qué? No me gusta. Porque no, es demasiado infantil. Que nadie me cree la edad que tengo. No me gusta ni más. Entonces eso no me gusta. Y los dolores corporales. Sufro mucho de dolor de espalda, dolor de cuello. Pero, perdón, tico, usted habla muy rápido, pero yo soy muy despacio. Ah, perdón, es que es una... Apenas voy en la edad que tengo. Sí, así como los chilenos, perdón. Listo. ¿No ha atendido a otro chileno? Sí, cantidad. Y he estado en Chile. Y hablan rápido, ¿no? Hablan chileno, igual que los colombianos hablan colombiano. Bueno, espere que ya voy en la edad que tengo. ¿Qué más no te gusta? Y... Como le dije, en realidad no... Yo completamente. Soy de esas que me saco una foto y no me gusta. Yo, yo completamente. Me encuentro totalmente defectuosa, tanto físicamente como psicológicamente. Listo. Y la desconcentración también. Se va como de la mano con todo lo que es la ansiedad, la depresión y todo eso que... Me desconcentro, me desmotivo y quedo así como... Yo creo que debería nacer de mi esposa. Listo. Sí. Yo diría que es eso. Eso es lo que... ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuela. Por parte de papá. Que morieron mis dos abuelas, así que... ¿Cómo llama? Nancy. Listo. Entonces vamos a comenzar. Hago una pausa en la película. Me acuesto, no sé cómo... Esto se puede hacer corriendo, saltando, acostada, de pie, sentada. Como usted se sienta cómoda. Ah, ya. Ya. Entonces hago la pausa. Bueno, entonces cierra los ojos. Ya. Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio. Probatorio. Probatorio. De exploración psicoemocional, metafísico. Muy sencillo. Y cierra los ojos que te lo estoy viendo abiertos. Ya, perdona. Perdona. Perdona, que lo voy a perdonar. ¿Acaso me está ofendiendo? Pero no está siguiendo las instrucciones. Sí. Ya, ahora sí. Entonces vamos a comenzar otra vez. Te decía que vamos a hacer un ejercicio de exploración psicoemocional para iniciar el proceso. Es un ejercicio de imaginación. Ya. Pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida que te marcó. Niña o grande. Triste o con miedo. Tu abuela o tu mamá. Y al llegar a cinco me dices eso que piensas o recuerdas. Uno. Piénsalo. Recuérdalo. Dos. Cierra de día o de noche. Tres. Lo que estabas haciendo. Cuatro. ¿Con quién estabas? Recuérdalo. Siéntelo. Si era de día o de noche. Cinco. Si estabas triste. Con miedo. O enojada. Niña o grande. Niña. 9º. tribunal. Tres. Tres. Fantástica. Officer. Fart. ¿Con quién estabas? Sola. ¿Estoy sola? ¿Y ahora que estás allí sola, qué estás haciendo? ¿Estoy acostada? ¿Qué es un recuerdo que tengo? ¿Y qué estás sintiendo con el recuerdo? Miedo. ¿Qué crees que te puede suceder? Es la oscuridad que me da miedo. ¿Qué crees que te puede suceder? La oscuridad desaparecía. O sea que la oscuridad es tan débil que hasta una simple lamparita, un fósforo, acaba con la oscuridad. La oscuridad no tiene fuerza. Una simple luz, por pequeña que sea, la disuelve. ¿Qué crees que puede ocurrirte en esa oscuridad? Porque no es la oscuridad lo que te da el miedo, es lo que tú crees que hay en esa oscuridad. La oscuridad aparece cuando cierras los ojos y, sin embargo, no pasa nada. Entonces, ¿qué cree la niña que hay en esa oscuridad? Fantasmas. Fantasmas. Listo, muy bien. Fantasmas. Fantasmas. Pero vamos a imaginarnos el fantasma más terrorífico que te puedas imaginar. Lucifer. El diablo. Satán. Belzebú. Y observa lo que voy a ser yo. Yo, Aurelio, un simple mortal, a ti, diablo, Lucifer, Belzebú, te reto a que me tires al suelo, a que me quemes con lenguas de fuego. A que me llenes de covid, de lepra por todo el cuerpo. Pero no tengo todo el tiempo para esperar a que lo hagas. Voy a contar de uno a cinco. Y aprovechemos que está oscuro. Uno. No tengo nada contra los negros. Pero, ¿cómo es que usted que fueis que el secretario privado de Dios, que vivió en el paraíso, que se aburrió estando en el paraíso y le puso competencia al patrón? Adiós. En Santiago de Chile puso bar el infierno, abierto las veinticuatro horas. Atención femenina sin brasier. Pudiendo haber escogido colores bien bonitos, los del arco iris, pero vestirse de negro para asustar a las niñas y a los niños. Tan viejo debiera darle pena. Dos. Te estoy retando a ti, Lucifer, con toda tu legión de demonios, toda tu legión de brujos. Toda. Tres. Sigue pasando el tiempo. Me puedes poner echar babasa por la boca, romper una pierna, llenarme de lepra, quemarme en el fuego del infierno, si es que tienes tanto poder. Cuatro. Te estoy retando. A ti, Lucifer, diablo maligno. No es que usted se ha puesto una cantidad de nombres para asustar. A usted le conocen como el 666, la bestia, el cachón, el terror del inframundo. ¿Cómo es que no ha tenido personalidad y tiene por lo menos un solo nombre? Bueno, Diablo Satán terminó el tiempo 5. Carolinita, ese era el máximo. Ya era el antes, los otros no tienen poder. Pero yo pregunto, ¿qué opinas? Ojo a la opinión que le voy a pedir. Está de noche. Está muy oscuro. Vas caminando y te encuentras un esqueleto y un espíritu. ¿Qué harías tú en ese caso? Sales corriendo, te quedas ahí, lo saludas. Un esqueleto caminando y un espíritu. ¿Saldría corriendo? Pues al salir corriendo ese esqueleto y ese espíritu también salen corriendo contigo. ¿Qué haces? ¿Aumenta la velocidad o te detienes? Me detengo. Claro, te detienes porque es que ese espíritu, ese esqueleto eres tú. ¿Usted tiene esqueleto, 206 huesos, calavera o no tiene? Sí. ¿Y usted tiene espíritu o no tiene? Sí. ¿Te das cuenta? Me haces acordar de Missy Fuss el gato de aquí en mi casa. Un día yo compré un espejo para poner nuevo en el baño y coloqué el espejo en el pasillo, en el corredor, mientras iba por el martillo y los clavos. Y Missy Fuss venía caminando despacio por el corredor. Cuando miró para el espejo, vi otro gato en el espejo. Oiga, Missy Fuss se le pararon los pelos de punta. Se paró en las cuatro patas así de todo erizado y le gruñía al gato del espejo. Y en un momento dado, como el gato del espejo también le gruñó, salió corriendo a esconderse debajo de un mueble. Pues eso mismo está ocurriendo aquí. Un espíritu, que usted es un espíritu. Un esqueleto con calavera, porque usted tiene calavera y sabe que es cierto. Dice que teniéndole miedo a los espantos, sabiendo que usted también es un espanto. Entonces, ¿retirar ese miedo o lo guardar seis meses más? ¿O podría hacer un llaverito de recuerdo con él también? Vamos a mirar en qué momento la niña agarró ese miedo. ¿En qué momento le contaron historias de miedo? ¿En qué momento vi alguna película que la asustó? Vamos hasta allá, al origen. ¿En qué momento a la niña alguien le dijo a las desobedientes o a las groseras se las lleve el diablo? Porque muchos adultos tienen esa mala costumbre de manipular con el miedo a los niños. Y observa si en algún momento de la vida han manipulado a Fernandito con lo mismo. No. Entonces, observa a quién manipuló a la niña, a Carolinita. Porque mi abuelo decía, infundes miedo a los niños y los tendrás dominados. Solo sentía cosas. Pues a lo mejor eres medium, eres canal. Y a lo mejor esas energías se estaban tratando de comunicar contigo. No. Entonces, vamos hasta allá. No. Yo te acompaño. Siente mi presencia. No me gustaba. Vamos. Siente mi presencia que lo vamos a ayudar a trascender. Parece que tú eres medium. Pregúntale al primero si lleva mucho o poco tiempo contigo. Y la respuesta llega a tu mente. Mucho. Pregúntale que si en su última vida fue hombre o mujer. Hombre. Pregúntale que si murió joven o viejo. Adulto. Pregúntale que si lo mataron, se suicidó, fue muerte natural o un accidente. Enfermedad. Listo. Pregúntale si tenía familia. Sí. Pregúntale que si eso ocurrió hace mucho tiempo que él murió. Pues ya su familia lo debe estar esperando en la luz y están extrañados porque él no llega. Pregúntale cómo se llamaba y ayúdala a trascender. Dile que se vaya tranquilo, que no se detenga más aquí. Que si algo lo tenía pegado, que lo suelte. Pero que su familia lo esté esperando en la luz. Ayúdalo. No. No, no se va. Pregúntale que lo retiene. Yo. Que tú lo retienes. Pregúntale que por qué tú. Que qué tienes tú que ver con él. Me cuida. Pregúntale que si era algún abuelo o bisabuelo. No. No. Pregúntale que si en alguna vida ustedes fueron familia. No. Pregúntale por qué te escogió a ti para cuidarte. Qué le gustó de ti. No. O lo que te escogió. ¿Sí? No. Entonces dile que se vaya, que siga su camino. Que su familia lo esté esperando. Dile que hagamos algo. Dile que suba a la luz, observe quien lo esté esperando y luego regresa. y él decide si se queda aquí o se va. Entonces dile que vaya y que aquí lo esperamos. Ayúdala a trascender. Que observen quienes se alegran con su llegada. Pero que regresa, que no se quede allá. Ahora sí, dile que te diga quiénes lo están esperando. Sus hijos, a lo mejor sus nietos. Su esposa. ¿Te das cuenta? Entonces dile que no ha de esperar más a su esposa. Esta es... No sé. No... Dile que se envuelve en luz y suba. Que su esposa lo está esperando. Y tú también ayúdala a trascender, Carolina. Envuélvelo en un manto de luz. Y dile que se vaya tranquila. Ayúdalo a subir. Ahora sí, entonces despídete y llena con mucha luz todo el espacio que este hermano espiritual ocupaba. Y vamos a ayudar al siguiente, porque hoy vas a debutar con ese don que tienes de mediunidad. Ahora sí, como decía mi abuelo, enciende tus antenitas y sintoniza al siguiente. Para que lo ayudemos. No es algo bueno. Pregúntale si fue hombre o mujer. Ninguno. Pregúntale que si vivió en otro planeta. Él no es de este plano. Él no es de este plano. No. Pero como todos somos hijos de la misma creación, somos hijos del mismo universo todos. Somos hermanos en diferentes planos. Pregúntale que lo retiene a tu plano. Le gusta estar en mi casa. Atormentar. Pregúntale que si él murió joven. No es persona. No importa, pero es un ser. Quitemos la palabra persona, es un ser. De otra dimensión. Igual tiene vida. Pregúntale que si él tuvo cuerpo material. Pregúntale cómo murió su cuerpo. Pregúntale que si él fue extraterrestre. Es un ente. Es qué? Un qué? Dragoniente. Gente. Listo. Pero no soy yo. Es por mi papá. Listo. No está ahí por mí. Listo. Entiende todo lo que te está mostrando. Porque así lo puedes ayudar más fácil. Quiero que se vaya. Pero sin echarlo. Pero sin echarlo. Con amor. Necesitamos entender el por qué estaba aquí. Siento mucha rabia. Pregúntale qué le sucedió. La rabia es de él. Y tú simplemente las percibes como quien está sintonizando una televisión. Tú tienes capacidad mediúmica y tú te conectas con las energías de estos seres. Pregúntale que si él murió con rabia. Lo enviaron ahí. Lo enviaron. Pregúntale que si lo enviaron por brujería. Dile que el tonto fue el que se fue a enviar. Dile que ese es un espíritu. Que él es chispa también de luz del universo. Pero díselo con amor. Dile que se perdone por haber sido tan tonto. Que él como es como se deja manipular de otros espíritus. Sabiendo que él también lo es. Pero díselo con cariño. Dile tonto de tal forma que él no se ofenda. Y dile que perdone a los que lo enviaron. Porque el tonto fue él. Él hubiera podido no hacer caso. Pero entonces él hizo caso. Los otros tiraron el anzuelo y él lo pescó. Entonces convéncelo de que perdone a los otros. En el caso tuyo lo perdonas por haberte transferido rabia. Entonces dile que tú lo perdonas. Y que él también perdone. Pregúntale cómo se llamaba. Porque así con el nombre lo ayudas con más confianza. Con más amor. No sé si no sabes su nombre. Y es que así de feo piensas que es su nombre. Y si es ven bonito como el mío, ¿qué? Jassiel. Jassiel. Jassiel, listo. Se llamaba Jassiel. Pregúntale que si vio en una época vieja o reciente. No lo recuerdo. Tan vieja que no lo recuerda. Sí. Imagínate todo el tiempo que ha perdido Jassiel. Hace rato que pudiera estar en la luz. Bueno. Usted tiene argumentos. Compensada. Si el primero es que se perdone el mismo. Por tonto. Luego que perdone a los que lo enviaron. Y tercero que suba un momento a la luz a ver si le gusta. Que tú lo esperas aquí. Mientras tú lo esperas yo tomo café. Pero ayúdala a trascender. Dile que no pierda más tiempo. Pregúntale quiénes lo están esperando en la luz. Nadie. No. Alguien lo tiene que estar esperando. Dile que vuelva a subir otra vez a la luz y observe mejor. Que busque en la luz. Los abuelos. Las abuelas. Tíos. Hijos. Que busque bien. Amigos. Lo están esperando los amigos. Bueno. Dile que se vaya tranquila en la luz. Que los amigos lo esperan. Y tú ya sabes cómo ayudarlo. Lo envuelves en una nube de luz. Y te despides de Jassiel. Ahora llena con mucha luz todo el espacio que ocupaba Jassiel. Y vuelve a encender tus antenitas para que huyemos a otro. Recorre la casa. Porque si ellos saben que tú eres medio, se acercan para que los ayudes a trascender. ¿Qué te ricos? ¿Qué te sientes? Pequeño. Listo, no pequeño. Pequeño. Un varón. Un varoncito. Bueno, tú estás estudiando pedagogía. Practica ahí con ese bebé espiritual. Pregúntale qué le pasa a sus padres. Pregúntale que si está perdido. Vivió ahí. ¿Qué dijo? Él vivió en esa casa. Sí. Pregúntale que si quiere jugar. Sí. Vamos, yo espero aquí mientras tú juegas con él un rato. Ahí puedes practicar la pedagogía que ya sabes. Es muy lindo. Y tierno. Pregúntale qué le sucedió a su familia. Ya no están ahí. Pregúntale por qué resolvió quedarse en esa casa. Porque es lo último que recuerdo. Listo. Explícale que su papá y su mamá deben estar esperando en la luz. Pero primero juega con él ahí un rato. Que él sienta amor, que él sienta cariño. No, sus papás no están en la luz. Entonces vamos a ayudar a sus papás. Empecemos por ahí más bien. A través del espíritu del niño contacta a sus padres y pregúntales que si ellos se quieren perdonar algo. No están muertos. Ah, listo. Todavía viven. O sea, ya estoy entendiendo. Pregúntale que si lo que yo voy a decir es correcto. Ellos vivían ahí y él murió en esa casa. Sus padres no querían tener ese momento triste de la muerte del niño y se mudaron a otra casa. Pero él se quedó ahí en esa casa porque era la que le gustaba. Pregúntale que si estoy en lo correcto. Sí. Bueno, usted es pedagoga. Usted verá cómo lo convence. Pregúntale cómo se llamaba. No me dice el nombre. Entonces colócale un nombre y pregúntale que si ese le gusta. Pregúntale que si le gusta Angelito. Joaquín. ¿Cuál dijo? Joaquín. Joaquín. Listo. Entonces dile a Joaquín que él ya es chispa de luz del universo. Que él puede subir a la luz. Y en la luz espera a sus padres cuando a ellos les toque irse. Pero convence a Joaquín de que siga su camino. Y vuelve otra vez a activar, a encender tus antenitas. Recorre la casa para que ayudemos a todas las energías que estén allí. Ya no hay. Se fueron. Entonces vamos a otro lugar porque hoy estamos estrenando ese don que tú tienes. Recorre la casa de los abuelos. Con las antenitas activadas. La casa de la casa de la tía o del tío. Pero no vuelvas a decir que está sucia o está limpia. Porque el hecho de que estos hermanitos estén perdidos o estén desorientados no quiere decir que estén ensuciando la casa. Listo, recorre a ver a quién más ayudamos. Hay un hombre. Listo, vamos a ayudarlo. Ya sabes qué hacer. También lo mandaron. Ya sabes la argumentación. Dile que se perdone por haber sido tan tonto. Dile que no es el primer tonto. Dile que ahorita ayudaste a trascender a la luz a otro tonto como él. Que no pierda más tiempo. Que vaya a disfrutar de su familia y de la luz. Me tiene miedo. ¿Cómo vas? ¿Lo estás convenciendo? Sí. Eso. Pregúntale los datos de él porque es también bueno saber a quién está ayudando. ¿Cómo murió? ¿Será joven? Etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es alto. Es alto. Murió joven. Pregúntale. Pero no descansar. Pregúntale que si quiere trascender ya la luz que le corresponde. No lo dejan. ¿No qué? No lo dejan. Ah, bueno. Pero no soy yo la que no lo dejan. Pregúntale que lo retiene. ¿O quién? Otra persona. Pregúntale que si era familiar de él. No. Entonces estamos hablando del supuesto brujo. Dile que nadie tiene poder, que él también es espíritu. Que es como yo querer agarrar el agua del océano con mis manos. Entre más apriete yo la mano, más escapa el agua por mis dedos. Dile que cómo lo hacen atrapar a él sabiendo que es una luz del universo. Dile que mire en un espejo mágico lo que él es. Que se vea a sí mismo. Ponle al frente un espejo mágico para que él se vea. Me está pidiendo perdón. ¿Está qué? Pidiendo perdón. Está pidiendo perdón. Pregúntale si te pide perdón a ti o a otra persona. A mí. Pregúntale que te ocasionó. Sí me acuerdo. Me... Me golpeó. ¿Te golpeó en la vida actual o en la vida anterior? Él como alma. Lo recuerdo. ¿Tú estabas pequeña? No. Él en ese momento era un asaltante. Era yo. En mi cama. Bueno, ya tú sabrás qué perdonar. Sí. Entonces perdón. Perdón. Entonces perdónalo para que él pueda trascender. También la vida. Como médium que eres vas a sentir un ser de mano. Pero poco a poco vas a ir aprendiendo a manejar esa mediunidad. Ahora mi pequeña genio Vuelve a encender otra vez las antenitas Y recorre el lugar A ver si hay más para ayudar Recorre también el jardín Hay una mujer Joven o vieja Pregúntale que le sucedió Se suicidó Entonces hay que ayudarla A que se salve de la oscuridad Debe perdonarse Si no se perdona No le permiten entrar a la luz Convéncela de que se perdone Pregúntale por qué lo hizo Por miedo Lo hizo por miedo Voy a hacer una pregunta a ver si adivino Pregúntale que si estaba en embarazo Y le dio miedo a decirle a su familia No No Entonces pregúntale ¿Miedo de qué? De lo que sentía Tú eres mujer Y la puedes entender Mejor que yo Dile que te explique Qué sentía Estaba loca Estaba loca Bueno Explícalo que lo que estaba loco Era ese cuerpo Que ella es espíritu Que algo tenía que aprender Su familia con la locura de ella No estaba loca ¿Creían que estaba loca? Sí Bueno Entonces ayúdala Pero como ella se suicidó Ya se tiene que perdonar Abrazarla Abrazarla Yo te sé los de mi hermana ¿La perdonas también por eso? Ya sabrás salirle Que tranquila Que no me preocupe Que eso ya pasó Que ya empieza vida nueva hoy Ya fue Bueno Llena con mucha luz El espacio que ella ocupaba Y vuelve otra vez A activar Tus antenitas No siento más Bueno Entonces ese temor Que antes sentías a la oscuridad Ya no lo necesitas Si quieres Lo guarda De recuerdo O si no Lo tira a la basura ¿Quieres guardar Ese temor de recuerdo? No No lo quiero Entonces para la basura Con eso Retíralo Y vamos a otro momento Voy a leer Tenía ansiedad Ya puedes entender Que estaba causando la ansiedad Observa si eres hedón De mediunidad Que todavía no sabías Cómo manejarlo No ¿Cuál era la causa? La vergüenza ¿Y vergüenza por qué? No hacer las cosas bien Ay y es que Dígame la verdad No diga mentiras Porque me la pillo Dios hizo las cosas bien Dios Vea Le voy a mostrar Quien no hizo las cosas bien Vámonos a la primera creación La primera Yo pregunto Si esa creación estaba bien ¿Para qué la destruyó Con el diluvio? Vamos a la segunda ¿Por qué se le olvidó Hacerle la compañera a Adán Y la tuvo que improvisar Con una costilla Vamos a la tercera ¿Por qué le pidió el favor A un viejito A un tal Noé Que ya estaba a punto De jubilarse Que se fuera a capturar Una pareja de cada animal Tigres, leones, elefantes Lombrices, hormigas Tenía que conseguir Una parejita de cada uno El pobre viejo Él no dice que era Dios Él no dice que tenía Tanto poder ¿Por qué le pidió el favor A Noé? Se hace las cosas También ¿Por qué Lucifer Se le salió De las manos Y no se le amañó En el paraíso? Así de mal hecho Le quedó ese paraíso Que Lucifer Se aburrió allá No sigamos hablando De los errores de Dios Porque también se le olvidó Que Jesús estaba en la cruz Y Jesús gritó Dios mío, Dios mío ¿Por qué me habéis abandonado? Entonces Una zumbambica Chilena Quería hacer las cosas bien Que se vaya a esa nube Eso es imposible Entonces Aceptas que como humanos Tú y yo No podemos hacer Que todo quede bien O quiere insistir A hacer las cosas perfectas A ver si acaso lo logra Yo lo dudo Pero si usted quiere probar Probamos Yo no quiero Exacto Es que no es que no quiere Es que no puede Usted es humana Entonces ¿Aceptas que los humanos Cometemos errores? ¿O quiere seguir luchando? ¿O quiere seguir luchando? No pierda tiempo Y va a su vida Acepte que usted y yo Somos humanos Un esqueleto Forrado en piel Con tripas por dentro Caje en el colon Orine en la vejiga Moco en la nariz Pero en la cabeza ¿O usted es diferente a eso? Exacto Entonces somos humanos Entonces aceptas que eres humana Lista Sí Aceptada Entonces vamos a otro punto La ansiedad Según eso Entonces ya queda retirada Ahora que ya sabes Que eres humana Y cometemos errores ¿O todavía sigues ansiando Ser perfecta? Porque eso es ansiedad Ansiedad es que yo ansío algo Que yo quiero algo Sí Todas las retiras ¿O quieres seguir ansiando eso? No, no quiero No, no, ¿para qué? Retira eso de una vez Fuera con eso Tenía baja autoestima Entonces vamos a mirar Si realmente vale la pena Que tengas baja autoestima Observa en un gran espejo Tu cuerpo Preferiblemente desnuda Y observa si eres fea O eres bonita Mira las proporciones De ese cuerpo Mira que está completo Mira esos pechos Y dime cómo te parece Sí, yo sé que no eres Lesbiana como para opinar De otra mujer Pero en este caso Le perdonamos la opinión ¿Cómo te parece La que está en el espejo? Me gusta lo que veo en el espejo Me gusta lo que veo Fuera del espejo Entonces ¿Está bonita la que está en el espejo? Listo, ya Esa es su opinión Fernandito Opinión ¿Cómo te parece tu mami? Fea o linda? Linda Listo, perfecto Ahí yo pido más opiniones Abuelita Nancy Tu nieta Fea o linda Es la más hermosa Entonces dígaselo A su nieta le va a gustar Escuchar eso Dígaselo Abuelita ¿La quieres abrazar? Anda, abrázala Mientras yo tomo café Dale un abrazo cariñoso De oso Poderoso De oso Meloso Carolina Abraza a la abuelita Abuela Yo voy a leer lo que escribí con tu nieta A ver en qué más le ayudas Tenía baja autoestima Pues necesitamos que le muestres a tu nieta Linda, inteligente Todas las cualidades que tiene Y le subes esa autoestima Lo más alto que puedas Tiene unas pestañas hermosas Dígaselo Todo lo que le suba la autoestima Dígaselo Y el pelo abuela ¿Cómo le parece? Tanto que yo se la estaba pidiendo Ese pelo a tu nieta Me gusta Listo Porque Yo nunca pude tener ese pelo Ya tu nieta lo tiene Ya tu nieta lo tiene Entonces te sientes orgullosa de tu nieta Sí Pues eso vale abuela Cinco abrazos Cinco te voy a cobrar Por estar orgullosa de tu nieta Vamos, comienza ya Pero no abrazitos chiquitos Abrazotes de oso cariñoso Cinco Carolina cuenta los abrazos de la abuela Que sean cinco Abuela, ¿cuántos llevas? Ay, qué tan tramposa Ay, qué tan tramposa Me hizo trampa No, vuelva y empiece Carolina, cuéntalos tú Que la abuela dice que ya tiene Alzheimer Y que se le olvida cuántos lleva Cuando lleve cinco Le dice a la abuelita que pare Y ahora no me saca usted con lo mismo Diciéndome que también perdió la cuenta No, no, no Cinco ya Pare ahí Pare ahí Buena abuela Ya le pusiste bien alto la autoestima a tu nieta Más alto que la autoestima de Piñera Es policía Bien, bien alta abuela Hasta el cielo ¿Me dices cuándo? Para que pasemos al punto siguiente Pone la autoestima más alto Que la torre infiel de París No me cree ¿Qué dijiste abuela? Que no me cree ¿No te cree? El problema de ella, abuela Si no te cree Usted ponga la autoestima bien alta Ya, ya verá Después si cree o no cree Colócasela más alta Que la montaña Everest Que la torre infiel de París Que la concagua ¿Lista abuela? Sí Bueno, punto siguiente Tu nieta tenía inseguridad Se la retiras y le pones seguridad, confianza Aprovechando que ya le colocaste Esa es Hazla abuela Bastante confianza Bastante seguridad Punto siguiente Tu nieta tenía complejos Le quitas esos plejos Para que ya no diga más que tiene complejos Quita de todos los plejos Y así ya no puede decir que está complejos Entonces abuela se los quitas todos Entonces quítale todos los plejos a tu nieta linda Inteligente Y otra cosa abuela Tu nieta tiene algo natural Es natural Tiene juventud natural Imagínate Que tu nieta le dice así a la gente Cuántos años tiene Y la gente le dice Guau Yo pensé que usted era más joven A tu nieta le dicen Yo pensé que era el más joven Porque tu nieta tiene losanía Juventud natural En cambio abuela ¿Sabes cómo me dicen a mí? Cuando yo digo la edad Me dicen Ay Yo pensé que usted tenía más años A mí me dicen todo lo contrario Abuela En cambio a tu nieta le decían Como está de joven Usted no aparenta los años Y tu nieta se estaba sintiendo más Cuanto es todo lo contrario Le estaban haciendo un halago Imagínese Yo con los años Y dicen Guau Usted no aparenta los años Usted parece que tiene más Es abuela Quitarle esa bobada A tu nieta ¿Listo? Sí Punto siguiente El punto siguiente Ella me dijo Que era un tema pasional Romántico Sensual Pero Pero abuela Es tacaña Egoísta Es En fin abuela Usted me entiende más ¿Qué le aconsejas A tu nieta linda? Que lo deje Abuela Ya me caíste bien Pues graba eso a tu nieta En el corazón Y en la mente Yo no puedo esperar Nada de él Tu nieta Se estaba haciendo daño Con la relación Él tiene No es para ello Es tu nieta Grabarle eso en la mente Y en el corazón Listo ¿Listo abuela? Ya la convenciste Usted es la abuela Dele la orden En el árbol familiar Usted está dos ramas Por encima O sea que usted tiene Doble autoridad Y donde manda abuela No manda nieta Así de sencilla Abuela Dele la orden Usted es la jefe Tu nieta quiere concentrarse en ella Ella quiere ser la primera Y quiere que tu bisnieto Fernandito sea el segundo Dale gusto con eso a tu nieta Listo abuela Listo abuela Ahora vamos a hacer algo Yo le voy a tomar una foto a tu nieta Y luego te muestro la foto Y tú me dices si esa foto te gusta o no Ya la voy a tomar Ya la voy a tomar Clic Abuela Ahora si mira esta foto De tu nieta Y dime como te parece Es linda Dígaselo Carolina Mira tú la foto También Y dime como te parece No me gusta tanto Abuela Tu nieta dice Que el gusto tuyo No es bueno Que es mejor El de ella Dice tu nieta Entonces abuela ¿Qué hacemos? ¿Le cambias el gusto A tu nieta abuela O cambia el tuyo? El de ella El de tu nieta Entonces cámbialo Cuando le hayas cambiado el gusto A tu nieta Me dices que volverás A hacer la prueba Con la foto Muy bien Entonces voy a empezar Ya la prueba Carolinita Te voy a tomar 10 fotos en secuencia Clic 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 Una última revisión Entonces graba ¿Obedece o se le revela a la jefe? A la jefe? A la jefe Es que es extraño Yo estoy ahí con ella Yo estoy ahí con ella Entonces convénsala ¿Le quieres dar un abrazo para convencerla? Bien grande Bien grande Bien grande Bien grande Bien poderosa Bien fuerte Bien fuerte Clic Y ya está. Listo. Buena abuela, observa si tu nieta linda e inteligente ya está preparada para regresar. ¿La despiertas tú bien feliz, bien contenta, bien alegre, llena de happiness por todo el body? ¿Sí o yes? Listo abuela, entonces procede a despertar a tu nieta linda. Buena abuela. Buena abuela. Mucha luz Sí Mucha Y ahora que estás viendo mucha luz, ¿cómo te sientes? Rara Rara, pero agradable Sí Entonces te hago la pregunta Que le hago a todas las raras agradables ¿Permites compartir la experiencia con otras raras? Sí Bueno Entonces te voy a explicar cómo ves la película Voy a suspender la grabación Ya ¿Qué es lo que se hace? 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 Gracias por ver el video.